Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien papito Muy bien, ¿qué onda? ¿Cómo está la onda aquí? Nunca había hecho esto, pero ¿cómo se hace? Ah, mira, pues yo cobro 400 Ajá Y ya, este, no sé qué onda, no sé qué quieras tú Ah, pues yo lo normal, yo, o me vomitas encima o algo, no te creas, pero No sé, un servicio normal, ¿cuánto cuesta? O sea, son 400 Son 400 y te ofrezco, bueno, pues como tú quieras Ajá, oh, no, sí, estás bien, sí, ajá Hotel, en el carro Donde yo quiera, mi domicilio, anal y vaginal Sí, claro Oral Oral también ¿También? Si quieres Ah, ok Como tú quieras, como vestir Pues sí, sí me animo, pero no sé, me dan nervios, me dan algo de nervios ¿Por qué? Ay, no sé, como que soy nuevo en esto, nunca había hecho esto No, tú no te preocupes, yo te voy a atender bien Tú me vas a atender bien ¿Sí? ¿No te vas a arrepentir? ¿En serio? Son 400 y no me voy a arrepentir 400 y no te vas a arrepentir Ok, aquí tenemos una sexoservidora, estoy en la avenida Por favor, atendan todas las unidades Esto no es un simulacro, 3, 20, 5, 20 ¿Quedas bajo arresto? No, no, no Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, estás ofreciendo sexo No, es que no ¿Cómo no? No, 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 por favor, no me hagas esto, no ¿Estás ofreciendo sexo? No Si yo soy policía, mira, aquí está mi micrófono ¿Estás ofreciendo sexo? Ahí vienen las unidades No, es que mis papás no saben esto ¿Cómo no van a saber? No ¿Qué dices a que te dedicas? Unidades, por favor, acérquense No, 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 no me hagas esto ¿Entonces qué hago? Si tú estás aquí ofreciendo servicios Quedas bajo arresto, todo lo que digas puede ser usado en tu contra ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Sí, por favor, es que no ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos ¿Y dónde están ahorita? Están con mi mamá, pero no, por favor ¿Tu mamá sabe? Sí Oye, ¿y por qué no te buscas un trabajo digno? Porque no he encontrado ningún trabajo, pero perdón Vámonos a la patrulla No, 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 por favor, no Vámonos a la patrulla No, no, es que no puedo Unidades, por favor, acérquense No, no, no Ven, dame un abrazo Por favor, no Dame un abrazo, dame un abrazo Ya te va a pasar, o sea, nada más pagas una fianza Vas a pagar una fianza y sí Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo No llores, no llores Si te vuelvo a ver en las calles Te voy a arrestar Sí, está bien ¿Me entiendes? Deja de llorar, deja de llorar Si te vuelvo a ver en las calles, te voy a arrestar Te voy a dar un regalo ¿Sí? Sí Escúchame, mira Sí, seguro Seguro, pero no quiero verte más en las calles, ¿ok? No, ya no, ya no No te voy a arrestar, cancelan unidades 3.20, cancelan unidades Mira, te voy a ayudar Quiero que vayas y le des de comer de tus hijos Sí Tengo aquí 3.000 pesos Sí Quiero dártelos ¿Sí? Y por favor, prométeme que no lo vas a volver a hacer Prométemelo Te lo prometo ¿Cuánto pagas de renta? 800 pesos ¿Dónde? Con mi mamá Ok, dame un abrazo, dame un abrazo Ay, no, no Ya no llores, ya no llores Quiero que vayas y consigas un trabajo digno, ¿ok? Sí, te lo prometo que sí Pero ya, por favor, no me hagas nada No, no, no te vamos a llevar Cuédate mucho Si te vuelvo a encontrar en las calles Te voy a llevar Gracias ¿Sí? Sí, te voy Ok Gracias ¿Y qué voy a hacer si tú no estás aquí? No ¿Y qué voy a hacer si tú no estás aquí? No Es que yo no sé vivir sin tu calor, baby Es que yo no sé vivir sin tu calor, baby Es que yo no sé